Hola muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para que no estamos en Dead by Daylight Si, aguanto un poco tarde, pero es que quería volver y grabar un poco, ya que pudo tiempo, tengo tiempo y todo el temario Pues vamos a jugar unas cuantas, como suprimiente vamos a jugar con Clodestine Que la he estado subiendo un poquillo ahí, y si tengo carne de balosa porque no quiero ponerme, yo que se Eh, no quiero poner mi rompible, no me apetece poner mi rompible, sinceramente Ya que la tengo del 2, y puedo escarparme del cancho con esa persona, es que soy un poquito, un poquito negro en algunos aspectos Que siempre me cuelgan a mí el primero, no me saben pues, pues jugaremos con unas cuantas como asesino No tantas, una o dos, jugaremos y tal con el tramperico, y una con el trampero y tal con la cazadora Porque tengo aquí un ritualto guapo, de la cazadora, esta cornea, esta ya la tengo ahí subiendo para hacerlo Porque claro, tengo el de, yo que se, el de hace un siglo Y tengo casi los mismos rangos en los dos tipos de personajes Simplemente tengo el rango 16, sin pip, y aquí tengo dos pip, rango 16 O sea, vemos ahora en la partida Pues bueno chavales, estamos aquí en la despensa sombría, pantano de aguas estancadas Pues mira, la anterior partida que acabo de echar, pues hasta hoy, eh, me haría un rato Ya la veréis O sea, que mira, no sé de qué orden pondré Pero bueno Pantano, no me gusta Hombre, como killer tiene que ser odioso Ah, Freddy, ya sabía yo que estaba escuchando una canción en tu guapa, ¿no? Que bueno Pues toca contra Freddy, eh Pote y chavales Vas a intentar escapar Intentar Tiene ruina, tú O sea, este Freddy va cargado Vale, veo a mis compañeros que no están reparando O sea, al menos te van a estar reparando, huyendo uno, o sea Ha conseguido perfeccionar el monos de instinto Me habrá visto Sí, espantapam No, venga, papá No, venga, papá Dios, que falso, ¿no? ¿Habéis visto eso? Bueno, que realista, papu Ha sido muy realista Se lo dedico a la... World Champion Espérate, mi niña A ver si me sale la mierda esto ¡No! Y lo confirmo No puede ser, tío Te voy a meter en el sueño Lo sabes, ¿no, papu? Si me mete el engancho Tengo... Cámaras rapaladosas O sea, que mira Tiene un engancho aquí, ¿no? ¿Tiene un engancho en la mismísima puerta? ¡Oh, joder! Sí, tío Impresionante Cuando se vaya un poco Se puede ver por la hierba Encima Con la niebla que tiene este mapa Y la niebla que tiene el Freddy, tú Va a ser esto un cachondeo Y yo, por de muy En la próxima me intento soltar Porque ya que está aquí el compañero No pasa nada No cures, ¿eh? No cures Tú no cures Tú vete a la vieja, güey Lo que hice mal fue confirmar antes, tío Debería confirmar antes de tiempo eso La costumbre Acostumbre Ha conseguido perfeccionar el móvil Se instinto Vale, a ver Han hecho un generador Eso es positivo A veces hacen otro para trampilla Eso ya, eso ya El chinguito de Pepe Vamos a hacer este generador Vale, está destruyendo un tótem Está destruyendo ruina, vale Bueno Ruina afuera Vale Yo escucho El sonido Pero Súper mega Hiper bajo No se lo imagináis Batman Está siendo perseguido Interesante Está en el mundo El sueño, güey Vamos a intentar Escapar de Freddy A ver Si podemos Ser un poquito chungo No va a ser tan rápido Como los anteriores A ver si los compañeros agilizan Hacen generadores Mientras este aguanta Si este aguanta Lo suyo Podemos hacer Todos los generadores Si aguanta Un buen tiempo Los demás hacen generadores Si no Por mucho aguante Devorado de esperanza Toma Dios Pero Devorado de esperanza No te tira al suelo O si Ah si Por las medallas Tú Uff Que chunglo tenemos Posiblemente Moramos Pero Es que no queda ahora Voy a ir ese Hago este generador Y voy a ir buscando Un poco Un poco Tote Un poco Tote Ahí si vamos Algo Tote Por aquí No 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 Corre Buena Esa Coño Tiene Memento Mori De Bueno O De Marfiro O Tiene Memento Mori Va Según Está Aquí La 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 Mira por Mí No Tampoco Puedo curarme Tío Que asco Esto lo veo Una tontería No Mira por Va Niña Por Mí Ahora Tío Tío Tiene Memento Mori Tiene Memento Mori Hola Papu 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 Me ha visto En serio Por el Warcock Se la ha visto Ya Venga Papu Hola Papu El puto Solo Papu No Me mata Porque Tiene La Trampilla Que deficiente Molaría ver El Memento Mori De Marfield Bueno Memento Mori De este No Tiene Se lo va a hacer Pero Quiero que No lo haga Miss Sinceramente Tiene Creo que Si Tiene Grande Porque No Tiene Memento Mori Chungu Chungu Tiene el GG of the power Of the power A ver si no lo hace Ya vale para verlo Si Venga Vamos a ver Que dolor papu Tiene que doler Creo que lo han cambiado Porque antes no te metía Directamente a las manoplas Pero bueno Creo que hemos conseguido Pip O hemos mantenido Hemos mantenido Se va al killer Es interesante Eso Mantenido bien Ha estado GG Tenía al killer bien OP Tenía recuérdame Ruina Guardiante de sangre Y Devorador de esperanza Que ya había obtenido dos No ¿Cuántos tenía ya? Si Tenía ya tres Ya Claro Tenía tres Un fallito Tenía Ah no Tenía Caja negra La obsesión comienza La partida En el mundo De los sueños Te obsesionas con un superviviente Solo una obsesión por partida Esto no es Ah claro Mato por esto Horto a la habilidad De matar a un superviviente Con tu propia mano Claro Pero bueno Chavales Estamos aquí en la partida De asesino Depósito De desagüe 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 Trampero Me había pedido jugar con trampero Antes iba Mira Antes iba a jugar una Pero se fueron todos por la cara Cuando la conexión Y me había venido Y todo O sea que bueno Pues GG He estado mirando Y no son pre-mater Si no son Pues entraron algo tarde O sea que mira Pre-mater Para el que no lo sepa Es un Un grupo de amigos Hablando por chat Básicamente O que se conozcan Con eso yo me voy Vale Por ahora nada Más va a estar bien Para colocar trampas Con el trampero El problema del trampero Es que te pueden ser Dos jordenadores No Dos jordenadores Como máximo Cuando se estás colocando trampas O sea que yo no coloco muchas Voy a colocarlas en En la chosa Y ya Tengo un accesorio Para colocar más rápido Porque si no No le voy a cantar al Paco Al Paco Tengo que ver Está Hay una FK Poggi Ah no Poggi Gracias Paco Se tiene sprint Tú No se nota ni nada Madre mía Tú me estás haciendo Banihop Venga Toma Banihop Este Ahí te va a caer Tú parece el tonto Vale Casi pero no Papu Casi pero no Debería haber dejado Que lo tirase Porque así lo puedo romper Es strike Al uno Tampoco hace gran cosa Pero es al uno Ah claro Si tienes Si tienes Si tienes obsesión Tienes estrés Es que la verdad Es más guapo ¿No papu? Van a ser uno Que tengo ahí atrás Por una basura Falso es este juego A veces El pago se ha dado de jugar El problema es que se le está jugando mucho ¿Lo ves? Te lo has jugado mucho Y has pagado O sea que vas allí Al zootanoto Al zootanoto Todo 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 ¿Ya han hecho uno? Interesante ¿Sabes jugar al menos? Pero si sabes jugar No hagas En plan Sigue sigue Ven para acá Vacilando En plan No vaciles Porque El que va así La paga Toma sep No puede ser Por favor Son de tontos Se lo come por fuera ¿Sabes? Impresionante Hay otro aquí Sí Como otro sepo Impresionante Aquí la peña Los zarpadores Se llamaban Venga Play of the game Casi esto Con la linterna No será mayor Yo tengo que mirar El rango De Jay Park Es impresionante Qué malo Con la linterna El pavo Tú Tomalo Con la linterna El pavo Tú Tomalo Con la linterna Tú Qué manco Por favor En vez de salvarlo A sus compañeros Para que me hagan Body bloco O algo así Tío Bueno Esta partida Va a ser muy rápida Chavales O sea que Sorry por ser muy rápida Pero qué se va a hacer Si hay gente mala En este universo Es malo O gente que tiene mala fuerza Por ejemplo El Jay Park Le han tocado Con un puto Jay Park Que más malo Que cada peste Tío Impresionante Qué malo Tío He visto gente mala En el universo Pero después Estaba Jay Park Estoy en rango 16 Lo habéis visto Papacito Habéis visto Estoy en rango 16 Con dos pip Flipante Como estoy buscando Trampilla Me empiezo a reír Un poco Un poco Es que no me da tiempo De reaccionar En plan No puedo tirar A todos a la vez Tener paciencia Seguro Me voy a morir Bueno Pueden buscar La trampilla Igual que El Jakey Bueno Si sabes lo que es Una trampilla Espérame He estado yo Por lo menos Más tiempo En el En el Fortanero Por aquí Bueno No sé De decir Tenga tiempo Han tido la tabla Y estaba Puesto eso No entiendo Por aquí Ya ha pasado Estará por Por algún Al lado De esta La trampilla Si escapa Escapo No es asurde Que al menos Algo el pavo Digo yo Bueno Lo intento Lo intento Chavales Pero No intentéis Hacer eso Con la linterna Por favor Muy vergonzoso ¿Cómo vas a intentar eso? Y además En un sótano Intentar curarlo Al menos Si veis que está Colgando a uno Intentar descolgar al otro Que está a punto de morir Por ejemplo ¿Sabes? No hagas lo que acaba De ser este papo Con la linterna Bueno Chavales Verás tú Como me pongan En un mensaje De plan camp Pero algo tú Me voy a reír un poco Yo me imagino ya El mensaje Soltando al J-Partu Vamos a ver El rango de este pavo Rango 20 Como máximo Mira el rango Quisiera ya lo oí Otro pues no me ha hecho 3.000 Para chicas Que no adoro nada Rango 14 No sabía ni jugar Tú Ah no 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 Rango 14 no Perdón Rango 17 Te llevaba Llevaba de Yabutu Que era el Irreja en este A ver Me aparece aquí En este Si tío Rango 17 No sabía ni jugar No sabía ni jugar Lo Con la linterna Que pido De la laga Pues bueno chavales Nos vemos ahora En la segunda partida Pues ya estamos aquí chavales En calle Lankin Haddonfield Con Clority ¿Por qué voy con esta Indumentaria? O sea es una Indumentaria Que me gusta Michael Myers Mapa propio De Mikey Tenemos generador aquí Mega Muflo con Con la pared Aquí tenemos A un río Con Con internet Está En el otro lado Vale papu Somos este Ganador Y Vamos a un poquito Jugar con el asesino Hay una serpentina Y no me acuerdo Si era mía Creo que no Porque no había ofrendas Lo miraré Cuando en el vídeo Pero Gracias por la serpentina O sea GG Porque en la entera partida Que eché como asesino Con el trampero Había dos serpentinas Una mía Y otra de otro O sea Que me saqué Un forno De puntos Intentaré acumular puntos Para subir a los personajes Pero no es de mi Incompencia Acumular puntos Intentaré Porque mi paciencia Me mata Sabes que Además que A Michael Myers Michael Myers Ostia papu Me acabo de meter Un susto Te lo juro Que susto Tío Me ve Si 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 me ve Te vengo a joder un poquito Que la he jodido Pues la he jodido Bastante ¿No? ¿Dónde vas a ir? Por lo menos Vas a ir Michael Fuck Tiene un gancho aquí No jodas Si Un poco campero ¿No papu? Chavales Aquí tenemos a Michael Myers El jugador más taito De toda la zona Venga Venga Mi niño Tiene que tomar claro Está más ciego tú Está más ciego tú Está más ciego tú Ese pavo Está ceguísimo Por favor Que manden a ese Michael Myers Al oculista Tío Está ceguísimo Pavo Creo que lo voy a joder Un poco El cargador Pero no pasa nada Es un cargador Tampoco va a ser Para tener gran cosa Y si 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 Vamos a purificar El totem Intentaré ver Que cuando tenga Un PC mejor Directo Sin PC Porque en PC Es mejor Casi teóricamente Play tampoco Lo abandonaré Jugaré Pero No constantemente O sea que mira Tengo más juegos Sin PC creo Bueno no al revés Tengo más juegos En play Pero Son mejores Los de PC En teóricamente A comparación Me refiero Obviamente Tengo la play Por Porque era La primera consola Que quería pillarme Por toda Consola Porque era La primera consola Que quería pillarme Y obviamente Por las exclusividades Como un chart Y todo el temario De las tofas Las tofas A veces sale ya La segunda entrega Quiero jugarla Y voy a buscar Un generador No vendría mal Me voy a estar Despretando Hasta En maculmuyus Ven a por mí Bueno Esa no va Está a punto De subir Me ha dado leche Tampoco lo comprendo Va a ser Voy a entrar A poco Lo veo Me toco en el culo Ahí al pavo A pavo Me veía el muñequito Ahí Estirándose A ver así Con niño ¿Ha visto? Sí No Qué guapo ¿No? Lo agarro Ay mía Tú estás Más Sío ¿Qué? 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 Que no sé ¿Dónde Pavo No Promesa Pavo También quiero Subir En PC Tengo muy poco Subido Los personajes Y lo que voy a intentar Es entrarme En Flotet Porque no tengo Un tugres Ni de coña O sea que Venga Podemos 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 Zu Zu Yo te digo Este pavo Está ciego Yo te digo Este pavo Está ciego Y sordo Este pavo Está ciego Y sordo El pack Completo Vamos Vamos a este Generador Ya se lo hacemos Ya Hay varios ¿Cómo sé Que hay Generador? Está brillando La blusita El bombillo Está brillando Lo salvará El otro Está delante De él No es por mal Yo lo he hecho Está por ahí El ganador Hacemos este Y nos creamos Vampiro Si no va a salvarlo Voy a intentarlo Yo Que tengo Tiempo apresado El 3 Pero hay Lo que Vale Es lo que No hay que Dejar que Sube Antes Tiene Tiempo apresado Por el 2 Creo Si al 2 Lo tiene Al 2 Tiempo apresado Vale GG Una puerta Ahí Y otra Allí Vamos Allí A esta Pues bueno GG Podemos De ser GG Y Tartará Un poquito Más En subir El El Mán interior Vale A ver si se le quita ya Tiene Se lo lleva lejos Se lo lleva lejos Jatatelo ya Hombre Creo que se le vaya ya Al mal interior El 3 Te lo juro Ahí estamos Papu Tiempo apresado A tope Papu Venga Venga papu Adiós papu Venga GG Chavales A cuántos puntos Hemos hecho Hemos conseguido Audacia Hemos conseguido Gran parte De la cosa 41.000 puntos En total Bien Cuanto hemos hecho Vamos a verlo aquí Porque Prefiero verlo aquí 20k 20k Está bien 20k Está bien Casi dos pibes Por lo tanto Casi Casi Me faltaba Esto Que sería Ayudar al compañero Salvación Audacia Al turismo Y audacia 20k Por GG Vamos a ver Lo que va a pasar Al compañero La La Raunao Saboteadora Están impresionantes Dejar que suba Chavales Venga Se van de la puta Impresionante 4 puntos Han hecho Los compañeros 14.000 14.000 14.000 Yo me he hecho Más No sé Cómo Pero me he hecho Más Bueno chavales Nos vemos Ahora En la siguiente Partida Adiós Pues bueno chavales Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejad un pedazo De like Que les agradezco mucho Vamos Hasta el próximo Adiós